... Solicitamos a las señoras y señores diputados y senadores favor de tomar sus lugares para dar inicio a la sesión. Se pide al secretario de la Honorable Cámara de Senadores haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de senadoras y senadores. Señor presidente, con base en el registro previo de asistencia de la secretaría están presentes 82 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. Gracias. Pido a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados. Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 296 diputadas y diputados. Señor presidente, hay una asistencia de 296 diputadas y diputados y 82 senadoras y senadores al quórum de Congreso General. Se abre la sesión de Congreso General. Se invita a los presentes a ponerse de pie. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2016, el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. Procederemos a entonar el himno nacional. El Congreso General de los Estados Unidos y el primer periodo de sesiones de diputado en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A recibir el cuarto informe de gobierno del ciudadano presidente de la República, el que será entregado por el señor secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Se declara un receso.